Dios les bendiga a continuación voy a tratar de cantar un himno que el hermano Israel Jostiniano de Mayagüez Puerto Rico, cantaba mucho cuando lo conocimos, es Israel Jostiniano me ayudó a mi en la guitarra me enseñó a tocar tonos y combinaciones de tonos en la iglesia de los cantos que cantábamos en los años 60 70, son cantos del ayer este himno lo cantaba él y le gustaba mucho, bonito el himno yo no lo no lo puedo cantar como lo cantan otros y como lo cantan él pero quiero hacerle tributo al que me enseñó que me ayudó a mi en la guitarra a progresar cuando yo tenía como 14 años ya yo sabía algo de guitarra y de ritmo pero me había quedado solamente de memoria con un tono re mayor Israel Jostiniano vino a la iglesia con su guitarrita y su amplificador por primera vez teníamos desde que él empezó a visitarnos allá en Mayagüez teníamos guitarra en la iglesia y el primer día que él fue a la iglesia después del culto me saludó y lo que me dijo fue te voy a enseñar guitarra y gracias a él Israel Jostiniano yo he podido aprender más guitarra me dio un impulso en en tocar guitarra y para la gloria del Señor pues me gusta acompañar en las alabanzas en la iglesia el himno que le voy a a tocar se llama barquito sin timón a a a y a ¿A dónde va el barquito sin timón? Entre la bruma no olvides el puerto del amor Jesús susurra si fuera un lindo amanecer Entre la luna se esconde cuando se aparece el sol Pero no hay ninguna sola oscuridad Y al fin el lindo cuarto hallará Las olas en el mar son inmensas Y una vez sus nievas densas yo tuve que cruzar Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Lindo es el puerto vuelven otra vez Y este es el fin Tu popa el viento pronto azotará Llegaré te pagará sin vela y sin más ti Las olas en el mar son inmensas Y una vez sus cienlas tensas yo tuve que cruzar Y fueron tan grandes en mi vida Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Y fueron tan grandes en mi vida Las profundas heridas que me hicieron sangrar Y fueron tan efectivamente Cristo de supreme Cristo es el puerto vuelve otra vez I Y C C Gracias por ver el video